2, 1 Bienvenidos amigos, estamos en Conciencia con Verónica en Planeta 2013 Un gusto como siempre a todas las personas que en este momento me contactan y a quienes también están en la grabación después Muchísimas gracias siempre porque este espacio virtual se crea Gracias a ti, a tus intereses, a tus opiniones, a tus comentarios Y bueno, nada más para compartirles quienes vieron lo del poder de la palabra que les iba a donar algunas interpretaciones a partir de la palabra Kevin, Armando y Ali Fueron las tres personas que en este momento se les van a hacer Ya estamos en parte de la logística y el fin de semana las van a estar recibiendo No es un tema de adivinación, sino es destacar y encontrar elementos que la conciencia se hacen mostrar a través de la elección inconsciente y subconsciente de las palabras que elegimos para comunicarnos Entonces, dime cómo hablas y te diré quién eres Recuerden que estamos hablando del tema de género Estamos hablando de la mujer, del hombre, de la sociedad, de lo que estamos enfrentándonos día a día Y quiero retomar una pregunta que ayer en el muro subí Y que hubo muchos comentarios Porque, por supuesto, la pregunta no era específica, clara, ni en una circunstancia en especial Pero la reflexión que te queda a ti, mi amor, hoy, después de estos minutos Es realmente lo valioso ¿Por qué? Porque no hay verdades únicas ni definitivas Sino todos vamos a estar participando y opinando Desde lo que es tu historia Desde lo que tú crees Desde lo que has vivido Como dicen, cada quien habla de cómo le va en la feria Entonces, cuando tú ves algo y emites alguna opinión, un comentario, un juicio Viene desde tu experiencia muy personal y muy debida Desde todo tu árbol transgeneracional Entonces, bueno, la pregunta de ayer era ¿Crees que la petición de un hombre tiene más fuerza que la de una mujer? Y hubo muchas personas que compartieron y comentaron Pues que dependiendo de la circunstancia, el entorno Y otros elementos, sí, efectivamente, ¿no? Agradezco mucho a Octavio Torres que participó ayer César, petición de qué decía Rosy, que dice, pues depende de la petición Y ella nos comparte que laboralmente ha pedido puestos En los que no se le ha dado la oportunidad de ocuparlos por el género, ¿no? Entonces, estamos aquí en una situación en donde vemos una desigualdad laboral Esto es muy frecuente todavía a nivel mundial, pero más en nuestro país En donde, a pesar de que las mujeres por género son más seleccionadas para muchísimos perfiles Principalmente en áreas comerciales de atención al cliente, de trato y demás Pocas mujeres llegan a ocupar niveles directivos Pero además, niveles directivos, estemos hablando de direcciones generales A nivel de empresas o a niveles de secretarías o puestos públicos Sí los hay, y ahora yo creo que en nuestro país tenemos instituciones precisamente Buscando resguardar esta equidad y este equilibrio, ¿no? Nos comentaban también, bueno, que estos temas se llaman Ariel Mendoza Discriminación, ¿no? Porque hombres y mujeres, pues somos capaces de desempeñar diferentes habilidades A veces las mismas labores Y fíjense que no lo comento yo personal Pero hoy he recibido algunos comentarios Respecto al compromiso que se percibe mayor en la mujer En los aspectos laborales, en los aspectos de palabra De cumplir lo que se dice que se tiene que hacer Hoy por la mañana, como comentaban y me compartían Que en varias provincias en Canadá Son mujeres las que están representando los puestos públicos Entonces, si es percibida en general como género Con una responsabilidad, con una apertura, con una creatividad Somos solucionadoras Resolvemos, estamos, no nos cansamos, hay energía Pero aquí mi amor, ¿lo sabes? ¿Te lo repites? ¿Te lo reconoces? ¿Te lo valoras? Yo estoy segura que a muchas de estas preguntas Tú mi vida mujer, te estás diciendo y te estás contestando que sí Que por supuesto que sí Pero ¿por qué si estamos reconociéndonos en todo este aspecto Positivo, poderoso, de creación, de lograr metas, de alcanzar sueños De estar siempre con los hijos, de ser, de resolver? ¿Por qué nos permitimos también estar en el otro extremo En donde hay una violencia de género En donde hay maltrato intrafamiliar En donde hay muchos sueños apagados o hechos a un lado Por nosotras mismas entrando en un estado pasivo de victimismo Y esto mi amor, no es un reclamo personal Que ni siquiera nos podemos hacer nosotras mismas Tenemos un legado familiar, transgeneracional, cultural Que venimos cargando Para poder comenzar a hacer estos cambios Necesitamos comprender desde dónde viene Y este origen viene principalmente dado Por la misma mujer en el momento que educa Si tienes varón e hija en casa O si tuviste hermanos Trata de recordar e imaginar Alguna situación en donde Con tu hijo eres más permisible En donde permites otras situaciones En donde no hay tanta exigencia En donde hay ciertos favoritismos Y sobre todo esto se daba más Aún en las generaciones pasadas Yo recuerdo la generación de mi madre En donde varones tenían la oportunidad De estudiar carreras profesionales Las hijas, mujeres, ninguna Y no es algo que uno juzgue Sino que son hechos que van determinando Y fueron determinando Parte de la historia en muchas de las familias La mujer que finalmente en esa época Y no hace mucho Ayer casi Era enfocada o vista que iba a casarse Que se iba a hacer cargo del hogar Pues entonces Se permitía que estudiara una carrera comercial Algo técnico, ¿no? Eso ha ido cambiando radicalmente En muchos sentidos Pero en otros, mi amor La violencia que hoy se sigue viendo En escuelas Que se sigue viendo en jóvenes Está siendo educada por nosotras Sin darnos cuenta Entonces hay reactores Que son inconscientes Y que estamos repitiendo Desde la forma en cómo los decimos Cómo los actuamos Lo que permitimos o no Y entonces como mujer Nos hemos sentido en muchas ocasiones Hechas a un lado Nos da pena Incluso a veces hasta con la misma ropa Permitimos que el papá El compañero y demás Te diga qué ponerte Qué usar Qué labial utilizar Y eso vámonos a lo externo, ¿no? ¿Cuánta agresión no viene a veces verbalmente? Y nosotros creemos que no tenemos oportunidad De modificarlo Y te tengo una gran noticia Por supuesto que podemos cambiarlo No en los grandes movimientos Sino en tu persona En tu armonía En tu entorno En tus percepciones En reconocer la violencia Porque este es el primero de los pasos No nos damos cuenta Que estamos expuestas a violencia Porque estamos tan acostumbradas A veces A escucharlo desde infancia A escucharlo en cualquier entorno Que se vuelve parte normal Entonces, bueno Vamos a estar abordando estos temas Porque tenemos la oportunidad De ser solucionadoras De tu vida De poder transformar No solamente para ti mujer Ni para tus hijas El hombre se merece también Esa equidad De no sentir Porque es desde el miedo Desde el dolor Desde la misma educación Que surge esta violencia Es decir Hay una complicidad Porque no hay completamente Una responsabilidad completa En el hombre tampoco Entonces ¿Cómo podemos en conjunto Y en esta visión de género Ayudar en ambos sentidos Para tener una vida Una familia Una pareja Una sociedad Más equilibrada ¿Equilibrada en qué sentido? No en las cuestiones externas Empecemos desde lo emocional Que ambos se sientan bien Que ambos tengamos la oportunidad De expresar nuestras emociones Que ambos seamos educados Y permitidos en el hombre Como poder sentir miedo Y decirlo Poder sentir tristeza Poder pedir ayuda Y ese es un derecho Que tenemos ambos como género Pero que en nuestra misma sociedad Si tú eres padre Y estás educando a tu hijo Para que no llore Para que no diga Para que no sienta Sigue sintiendo mi amor Nada más que no lo dice No lo externa Y ahorita vamos a comenzar A platicar de salud Como todas estas emociones En cualquiera de los dos Hombre o mujer Nos comienza a generar toxinas Nos comienza a generar enfermedad Y como en una enfermedad Parte fundamental En las terapias En los tratamientos Y en el acompañamiento Hay elementos de emociones Síguenos por favor compartiendo Ya no me dio tiempo de leer Muchas de las opiniones de ayer Pero muchísimas gracias Rosaura, Daniel Rodríguez Yasmín Galicia, Sarit Muchísima gente Yaneth Fajardo Que nos compartió Y que de eso se trata De escucharnos De tener perspectivas diferentes De escuchar al otro De escucharnos nosotros Y de no ponernos radicales Porque no hay verdades absolutas Todas tenemos ciertos elementos Ciertos desde la historia Donde tú lo cuentas Entonces bueno No te vayas Acompáñame Estos siguientes segmentos Van a ser de gran utilidad Para ti mi amor Que o has estado enfermo O tienes un padecimiento O tienes a alguien cercano A quien amas Y te gustaría ayudarle más Quédate porque nos acompaña El doctor Marcos Pico Que viene a hablarnos De un enfoque médico Completamente diferente Actitud y emociones En el tratamiento del paciente Muchísimas gracias a todos Y cuando te digo a mí Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos